¿Sí? ¿Puedo pasar? Por supuesto, Daria. Bienvenida. Muchas gracias. Siéntate, por favor. ¿Quieres tomar algo? No voy a quedarme mucho. Esto ya no es necesario. ¿No es el contrato en el que asumo la responsabilidad si el proyecto del concepto de marca sale mal? Así es. Estáis trabajando muy duro. Tanto Daru como tú. Lo estáis haciendo muy bien y estoy muy avergonzada por lo que hice. Debes entenderlo. Lo hice por el bien de mi hijo. En realidad no confiaba en vosotros. No confiaba en ti ni en Doruk. Tampoco. No sé qué decir. No digas nada. Queda cancelado. Tú hazte la idea de que ese documento nunca ha existido. ¿De acuerdo? Vale. No sé qué. No sé. No sé. No sé.